¿Qué es lo que nosotros queremos hacer para la gente? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer para la gente? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer para la gente? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer para la gente? Los días, todos los días, de lunes a viernes, estaremos atendiendo desde las 7 de la mañana a una de la tarde, a ver días que vamos a venir, a la tarde cuando tengamos varias cosas para hacer, vamos a venir para ponernos al día con todo lo que es Secretaría General y como le dije, para que trabajemos de una manera coordinada con todas las áreas, porque así lo pide el señor Intendente y también así lo quiero yo, que trabajemos coordinadamente para que la gente vea el trabajo que se está haciendo desde acá, desde el municipio de San José, que es mucho lo que se está haciendo, y van a venir lindas obras, como dice el señor Intendente, que eso es así, así que, como digo, trabajar únicamente para el crecimiento de nuestro San José, ¿no? Entonces, por favor, te amo.